Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien. El día de hoy comenzamos el año con este video del cual se va a tratar que vamos a ir a danzar al mercado grande. Y pues... Gatito. Gatito. Como les iba diciendo, vamos a iniciar este video porque vamos a ir a danzar primera vez el año. Vamos a ir a danzar al mercado chico. Pues vamos a ver que sorpresas nos tiene este Proxy, este año 2018. También para ustedes, feliz año. Así que comenzamos. Ya no me faltan los dos amarillos ahora y el otro rosa. Vamos a calarte con Gael. Chinga eso. Ya se abrió la otra. Ya no falta que se caiga, güey. No, negro bebé, güey. Bebé. No. ¿Por qué? Neta, ya se hizo mandilón. Es lo malo, güey. Ya te anda con la cruda, güey, o con el sol. Ah, el gus. Ah, sí, mi gus. Y ahorita ya se andaba. No, ya está, lentecuela. Ay, ese, güey. Lo que así me fue. Yo pensaba que, ah, mi estómago, nada, güey, la lentecuela. Lentecuela. No, güey. No estaba en la cruda. Me fuimos, nos ponemos de tomar, güey. Eso muere, güey, en la lobos, güey. Sí. Borra. Ya cortaste esa pinche greña, güey. No, güey. Está chido, güey. Tú cortaste esa barba, güey. Tú también ya cortatela, güey. Ya hasta tienes canas. Ya, güey. Ya tu viejito, güey. Ya. Pinche veterán. Ya casi treinta y treinta. Ya cortaste las pinches canas. Digo, las. Para tirar las del treinta, güey. Es que así te pareces a David Cepeda, güey. No, me pareces con el padre. Entonces, aquí es Manuel. Con el padre, güey. Sí, da. Y este, ¿qué te parece con ese pinche? A ver, a ver. No, este es original, güey. El original del... De dónde es original, güey. Borra. Mira. ¿Qué te da, güey? No te echas crema, culero. No te echas crema. No, la belleza. La imagen facial. No, ese sí tiene razón. No mames, Manuel. Tú eres como las Kardashian del barrio. La borra Kardashian. Kardashian. Es que a este güey, David Cepeda, le viene guango. Dejo mi sonaje y mi flecha aquí. Mira, un sonaje a mi televisión de corte. Y si te vas a hacer... Las manadas... Las manadas del Geras. ¿Las manadas? Las manadas del Geras. Las manadas. Refresquito, güey. ¿Se duele, papito? Sin publicidad. No, no, no. Sin publicidad, güey. Porque no nos pagan. ¿No vamos a que... Sí, no? ¿O todas? Sí. ¿Se duele? Aguas, pero con la pierna, porque te la mocho. Es un buen refresco. Sin decir marca. Sí, güey. El agua de piña que sabe del limarindo. Ya, ya le soldaron, ¿eh, da, papito? Ya le soldaste, güey. Y ahorita, ¡sas, güey! Ahora, chicos, vamos de los tabajos. Si te caes nomás con la cámara, sí. Sin saltar como la cerveza, ¿da? Sin saltar la cámara. No, va a estar... Sí, güey. El vocalista de Gildy Sol. Charly al extremo. Charly al extremo, güey. No, va a estar este Gildy Sol. El que canta, güey. Y Jenny Rivera, güey. La serie del Chapo, güey. Ahí la van a grabar. Ahí está el Chapo, güey. La tercera temporada, güey. Ahí está el Chapo, el Chapupote. Sí, 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 sí. Ahí está el Chapo, el Chapupote. El Cheque. Es el Cheque. El Cheque, ¿no? El Cheque. No está Gansey, no se la rayaba. Ya, güey. Gansey, no se la rayaba. ¡Ya lo perdimos! Ya, ya perdimos el güey, ya. No, 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 no. Eso está mal, eso está mal. Te digo que las que traigo, el Peri, yo no la compraste ahí, güey, pero yo puedo ir por ella, güey. Yo le te la traigo a domicilio, güey. ¡Súper mandados, papito! Amigos, este, ya terminé de danzar. Ya ahorita voy rumbo para mi casa. Ando bien cansado. Y, pues, ahorita voy a ir a misa. Y, pues, ahí creo que me voy a regresar un ratito ahí a la... a la fiesta. Van a estar unos grupos. Creo que viento y sol, no sé. Y, pues, a ver qué procede, ¿verdad? Hasta nos vemos. Amigos, aproveché para venir aquí a misa, a San Miguel. Y, iba a ir a las de seis, pero me acordé que aquí hay de cinco y media. Y preferí venir aquí. Así que, pues, los dejo porque voy a, voy a concentrarme. Ahorita nos vemos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este, ya me voy a bañar porque voy a ir allá al centro. Este, espero que les guste. Ahorita voy a tratar de grabar el video allá de lo que haga. Y, pues, ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Banda, ya llegué a mi casa. Y ahorita me voy a poner a editar estos videos de ayer y de ahora. Que ustedes ya acabaron de ver. Así que, suscríbanse en la parte de acá abajo. Denle like y compartan estos videos. También, síganme en mi Instagram. Es 10guerrero. Así, así. Síganme en mi Instagram. Ahí estoy subiendo fotos. Este, estoy subiendo historiales. Para que ustedes estén al pendiente de dónde estoy. De dónde voy a estar. Así que, banda, nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye.